Suma de medidas de tiempo 2 horas 37 minutos y 25 segundos más 1 hora 28 minutos 47 segundos ¿Te acuerdas lo que había que hacer, no? Primero suma Tú sumas En el 12 me llevo 1 72 Aquí Y son 3 horas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Por qué este número no es 1 hora? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Por qué no lo es? Porque No se puede pasar Entonces, si tengo aquí 72 segundos Puedo hacer un grupo De 60 Estos 60 que le quito aquí Son 1 minuto que se suma aquí Entonces, estos serían 12 segundos Y aquí serían 66 minutos Pero Como todavía me he pasado de 60 ¿Qué hago? Bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo mismo Me quedan 6 minutos Y le sumo 1 aquí Entonces serían 4 horas 6 minutos Y 12 segundos Y ya está Y Sele Sele Sele